La Sotamati, gracias. Es muy importante que se presente este trabajo en el marco de los 500 años de la invasión española que comenzó precisamente en 1519. Hernán Cortés tocó Cozumel, luego Tabasco el 12 de marzo y la primera batalla fue el 14 de marzo en Centra, Tabasco. Entonces este año a partir de marzo, él salió de Cuba el 10 de febrero, entonces a partir de marzo, en abril llegó a Veracruz. Ahí, como todos recordamos, él venía huyendo, huyendo del virrey Diego Velázquez y sin permiso del rey para conquistar lo que ellos llamaban a invadir estas tierras. Y según las leyes de la época, las leyes de Alfonso el Sabio, las leyes de las Siete Partidas, quien conquistara sin permiso del rey era reo de pena de muerte. O sea que Cortés, al desembarcar en estas tierras e invadir, se hacía acreedor de la pena de muerte. El 10 de julio, se cumplen 500 años de que mandaron una carta del Cabildo, él se hizo elegir alcalde mayor en lo que fue el primer fraude electoral y rasuramiento del padrón de la historia de México, porque los que venían con él, la mayoría, estaban de parte del virrey Diego Velázquez. Y él tenía una minoría, entonces para la votación excluyó a todos los partidarios de Diego Velázquez y únicamente incluyó a su gente. Pero además la noche anterior estuvo de fogata en fogata repartiendo oro y apapachando a la gente para que votaran por él. Y así se hizo elegir alcalde. Posteriormente, todos sabemos que después de estar en Tabasco, se fueron a Zempuala, de ahí salieron en agosto y el 8 de noviembre llegaron a Tenochtitlán, donde fueron recibidos no por cobardía, como ellos dicen, o por miedo o por sometimiento, sino porque su costumbre era recibir al extranjero. Tenían una gran cultura, una gran educación y recibían a aquellos que los visitaban. Sin embargo, sabemos que a traición Hernán Cortés hizo prisionero a Moctezuma. Posteriormente comenzaron con las matanzas, en este caso la matanza de la fiesta del Toscat, que fue el 22 de mayo. Entonces, bueno, en estos años son puras conmemoraciones de los 500 años. A Moctezuma lo hizo preso el 10 de abril, la matanza fue el 22 de mayo. Después de la matanza, el pueblo ya comenzó a rebelarse y a no mandarles alimentos a aquellos extranjeros, a quienes alimentaban, porque tenían presos a todos los principales, entonces pues tenían que darles de comer, pero después de la matanza, dejan de darles de comer. Y es entonces cuando Cortés le ordena a Moctezuma, perro, haz que nos traigan la basto, etc. Moctezuma le dijo, esa orden la tengo que dar yo, personalmente un enviado mío. Desde luego que Hernán Cortés no iba a dejar salir a su rey, a quien tenía secuestrado, pero ni a uno de sus hijos, porque creían que aquí había una monarquía, como en España, pero aquí el sistema era totalmente diferente. Aquí mandaban un consejo, el Tlactocan, y en el consejo había dos altos dignatarios, el Tlactoani, que es el que habla, el vocero, y el Siguacóat, que era el administrador, hacia el interior. Entonces Hernán Cortés, creyendo que era un rey, o un emperador, no iba a dejarlo salir, cuando Moctezuma le dice que salga a Cuitláhuac, su medio hermano, Cortés acepta. Pero el consejo y Moctezuma le dieron orden a Cuitláhuac que saliera a dar la lucha sin cuartel, lucha, muerte, a pesar de que iban a matar a todos los prisioneros. Donde estaba la mamá de Cuitláhuac, sus hijos, estaba la mamá de Moctezuma, en fin, todos los que tenían prisioneros, los españoles. Así fue como empezó ya el combate que culmina un 30 de junio. Esto es muy importante, el año que entra, el 30 de junio, se cumplen 500 años de la noche victoriosa. Esa noche, como vieron que Moctezuma ya no le servía, porque no impedían los ataques con tener a Moctezuma de Ren, lo sacaron al azote en medio de una lluvia de piedras, de flechas, y si le tocó una pedrada no iba dirigida a él, es que lo sacaron en medio de la batalla, pero como vieron que no paraba el ataque, lo mataron. Aquí, bueno, es un punto que tenemos que defender, porque todos los cronistas militares, dentro de los que estaba Bernal Díaz del Castillo, pues que era un criminal junto con Hernán Cortés, y escribió su verdadera historia, entre comillas, 35 años después, y dijo lo que le convino, y además, esa historia le escribió para quedar bien ante el rey, para que le diera más encomiendas, indígenas, riquezas, entonces la historia de Bernal es totalmente interesada, sin embargo, se le difunde como la verdadera historia. En esas historias dicen que a Moctezuma lo mataron los propios mexicas, cosa que es absolutamente falsa y absurda. Esa noche matan a Moctezuma, y ellos creían que mientras el pueblo honraba, le hacía honrar fúnebres a Moctezuma, ellos podían escapar. Todos sabemos la historia de lo que para ellos fue la noche triste, en realidad la noche victoriosa, en la que Cuitláhuac y los mexicas derrotaron a los españoles. Entonces, todas estas conmemoraciones se dan en el marco del año 2019, 2020 y 2021, hasta culminar con la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto del 21. Creo que es muy importante y es lo que está haciendo Cristina y el maestro Rodolfo, que es rescatar la verdadera historia de lo que sucedió aquí hace 500 años, porque la historia oficial está basada en los dichos de Hernán Cortés. Hernán Cortés, ya que terminó de hacer todo, perdón la palabra, todas sus chingaderas, escribió las cartas de relación al rey. Él dijo que la primera carta la escribió el 10 de julio, hace dos, tres días, se cumplen 500 años. Sin embargo, esa primera carta nunca ha aparecido en ningún lado. Entonces, los malpensados, creemos que en realidad, su primera carta fue la segunda, pero para engañar al rey y hacerle creer que siempre lo mantuvo informado, habló de una primera carta. Como él había huido del virrey y la invasión que efectuó le ocasionaría la pena de muerte en España, inventó que en realidad, él llegó y lo confundieron. Moctezuma lo confundió y le dio todo el reino y él inocentemente lo recibió en nombre del rey y de esta forma, él no podía ser acusado de haber conquistado o invadido sin permiso. Entonces, todo lo que escribió Hernán Cortés era para salvar el cuello. Además de que ellos, como gente nacida en el siglo XV, ignorante de nuestras costumbres, sin conocer la lengua, pues no podían en realidad saber lo que, la sociedad con la que se habían topado. De modo, que lo que escribió Cortés es una telgiversación total, pero desgraciadamente es la historia oficial hasta hoy, en la mañana. En todos los libros, en todo siempre es esta historia de que los confundieron con dioses. En realidad, Cortés, si ustedes leen la carta de relación, no dice que Hernán Cortés fuera Dios, dice que era un señor, que había un señor, digo aquí, no había feudalismo, no estábamos en Europa, pero Hernán Cortés dice que Moctezuma le dijo que había un señor que era el dueño de estas tierras. Aquí no había propiedad privada de la tierra. Pero bueno, Hernán Cortés dice, Moctezuma me dijo que había un señor dueño de la tierra y que seguramente nosotros éramos enviados de ese señor y que por lo tanto nos entregaba de vuelta esas, el reino. Aquí no había un reino. en fin. Entonces, Hernán Cortés no habló de que los confundieran con dioses. Eso fue después, cien años después que ya le empezaron a componer. De modo que todo lo que se ha difundido durante quinientos años son las mentiras de Hernán Cortés. El libro Cautemotzi tiene la gran virtud que refleja lo sucedido hace quinientos años pero ya con una óptica propia y aquí se refleja además de una manera muy brillante porque puede atraer la atención de niños, de jóvenes. Creo que además es una obra de arte. Pido un aplauso para Rodolfo que se inició. Y este tipo de material es el que tenemos que difundir para que a quinientos años de los hechos pues se pongan las cosas en su lugar. El esfuerzo de Cristina ha sido enorme, ha sido producto de varios años de trabajo, de investigación, de grandes esfuerzos, deben ser obstáculos y pues yo pido un aplauso muy cálido para Cristina. para mí un gran honor haber escrito el prólogo del libro y pues no tengo que decir más que Tlazocamati. gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.